¡Grillazo! ¡Illazo! Bienvenidos para casos al capitulo numero 2 de Pokémon Titan Griiiiiii Luloke Madre mía, la verdad es que me encantaría decir lo de que grande es el apoyo del primer capitulo, impresionante los likes, impresionante, increíble los comentarios brutales, porque no nos hemos cambiado de camiseta al día no, no, en serio, estamos grabando de seguida, vale, aunque a Lugre le hubiera gustado cambiarse de camiseta que, oye, 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 es el mismo día que tenía aquí ya la camiseta preparada pero le paro los pies no, eso es opresión teníamos que grabar los dos de primero porque si no, no nos daba tiempo, así que no podemos poner los botes todavía los tendréis en el siguiente capitulo, pero cogeremos botes de nuestros canales respectivos vale, así que, lo digo en serio si Grillo y yo nos peleamos en un pasado era porque no me dejaba cambiarme de camiseta exacto, esa era la pelea máxima, lo hemos escondido siempre, pero ha sido el motivo vale, yo me enfadaba mucho, Grillo se enfadaba mucho es que me dejas como me dejas como si fuera un guarro, tío vale, es que, pero que eres, que eres vamos a ser sinceros oye, 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 Lugre, Lugre que me separo otra vez de ti, eh atentos, atentos, Lugrecito que, que, ande va pero, escúchame, todavía no te han puesto bien la gorra, tío dos capítulos para ponerte bien la gorra tío, que me dejes mira, me la pongo así, pero es que me gustaba así en plan, cani de hermano mayor, tío en plan, yo ya te reviento la cabeza, tío eso es retraso mira, así cambio un poquito respecto al primer cambio que había que hacer en el polo jazz, tío había que ir al laboratorio de la profesora porque supongo que nos tendrá que dar a poquedes porque no la tenemos, si te fijas, te metes en el menú tío, mira que guay la policeman con los, con los agros a los agros, a guardia cortado el camino temporalmente para atrapar a unos criminales porque pongo esta voz, tío, pongo voz de yonki no sé por qué yo voy a subir al piso de arriba vamos a la, ey, ey, hay una pokeball aquí Dime que es un metan, campana libio oye, y el metan este se viene para mi equipo a pertener, no, no, esa es lo que no el metan pertenece a los científicos, hostia que guay pensaba grillo que nos iban a dar algún pokemon aquí arriba porque en el pokemon glaze te da un un LX creo, al principio del juego no me acuerdo que o en el si, ahí te daban un juego un pokemon ninguna de estas maquinas funcional realmente solo las tenemos para hacernos los chulos los audios, los textos son muy buenos deberíamos leer mal a los npc aunque no le hagamos ni puto caso si, porque son muy divertidos vale, saria, saria ah, eres tu, justo en el dios ¿foreando? foreando en el portatista ah, el forgoche vale, es que digo eso, no lo entiendo pero es de, vale, el foros pero normalmente estoy siempre trabajando veo que el pokemon que te regale se ha hecho mas fuerte parece contento si, que seas la persona indicada puede que sea la persona indicada para ayudarme aunque tengo al popi aqui atras tengo al popi aqui atras aletella, y osea, me estoy dejando la voz aletella no es que sea precisamente una region a tomar por culo los perros y pajaros de aletella jajajaja ah, se llama aletella los cientificos recibimos pocas subvenciones no me diga pero por eso cualquier loco que quiera coger un apokedex alipro ir a recopilar datos es bienvenido de puta a la apokedex que si se me olvidaba dame apokedex, por favor acogidos, cuanto trasto inutile tenemos aqui quien ha metido el bote de galletitas saladas en este cajon por cierto grillo vamos a recordar de que los capitulos de la serie son jueves y sábado en mi canal y vienes y domingo en el tuyo y que las 20 vidas que veis aqui arriba que espero que sigan siendo 20 vidas no, 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 no os perdió tambien ninguna vida son 20 la tenemos en conjunto aunque se que lo vas a perder tu lugre tenemos que mirar lo de los retos vale, que en el primer capitulo hemos dicho de que dejen reto para quien pierda mas vida pues nos vayamos a la puta tiene que hacer un reto hermoso en el siguiente capitulo diremos cual es el reto no se que ha dicho un vieja le he llamado profesor vienen a hacer una recompensación de pokemon que quiere un combate creo que es la primera vez en la que se lucha contra el profesor que lucha contra el profesor en el... un LX hablando de LX a nivel 7 men, a nivel 7 que yo soy tipo agua no me digas que sigue siendo un LX espérate, espérate, que Hopi de tipo volador también me dijiste, no? a ver, ah, pero tengo bofetón lodo chaval, oh, que suerte tío pero yo voy a tener que cambiar, voy a tener que hacer un cambio y eso me va a joder bastante tío ostia, ostia, mira lo que le ha quitado crítico, me ha hecho un crítico lugre, mira lo que le he quitado, eh con el bofetón lodo me quita un montón, grillo el gruñido bajaba bajaba el ataque, no? si, pero es que tengo un problema que tengo 9 PS y me ha hecho un crítico ya, osea, empezamos mal, eh ostia, tira pociones el ataque de LX de enemigo disminuye vale, esta bien, me estaba quitando 5 PS vamos con bofetón lodo, me quitará 4 como mucho 3, vale? me queda 2 PS por de puta madre, por de puta madre, yo creo que le gano ostia, no, que le echo otro gruñido si es normal, porque le echo gruñido bofetón lodo, a ver, a no ser que no me haga un crítico que no me va a hacer nada, falla su ataque le he metido 2 pantallas a humo y no ha fallado todavía ningún ataque, tío 2 pantallas a humo pues yo, del bofetón lodo ostia, es que bofetón lodo está muy cheto porque también le baja la precisión, tío bien, wow, ha fallado el ataque no, tío, esta paralizado, me cago en todo voy a utilizar otra poción, porque como me haga un crítico me mata el inicial en el segundo capítulo, tío es que, a ver, llega a tener un ataque tipo eléctrico y dile a mi madkip pero es que ha sido el mejor pokémon para enfrentarme a este oye, esta muy chungo, eh que está a nivel 7, y tú estás a nivel 8 pero yo estaba a nivel 7, cuidado si, pero la cosa es que yo he tenido que meterlo de cambiarlo, porque tenía Hopi en el primer lugar del equipo y encima, encima... y encima está tan crítico es que es el chaval de los críticos, tío es que es lo que hay, es la tradición ya empezaron a salir legendarios bien, créeme, aunque no sea randomizado van a empezar a salir legendarios me van a salir todos a mi, llora claro, aquí tienes ventaja mira, lo bueno es que me ha subido dos niveles el truño, tío he subido dos malditos niveles o sea, estaba el 4 y ya está el 6 escúchame, escúchame, a mi me ha subido dos niveles el 2 estaba el 7, sí, me ha subido dos niveles el chusco, a ti no te ha subido dos niveles aquí te ha subido uno, loco no, no, a mí no me ha subido ninguno porque estaba con Hopi al primero y entonces se ha repartido la experiencia pero bueno, Hopi me ha subido dos niveles y Cinecule está casi al 9, así que me vale puta madre, yo debería entrenar a la group y parece que tienes mimbres para ser un buen entrenador has pensado en desafiar a los gimnasios y a eso he venido si, si, si te ha interesado deberías tomar la ruta 2 por el oeste que te llevará a Ciudad Rock wow, es una pelea de ninjas eh, no, es el equipo malo es el equipo malo, se llama Zenit el equipo malo, buenos días señoras y señores hablo en nombre del equipo Zenit, una organización de sabios e intelectuales me gustaría leerles unas estadísticas antes de empezar ¿saben cuántas personas murieron el año pasado en la letelia? en el ataque de Lugre a los pajaritos unas 168 pajaritos estima que 129 se murieron de un crítico que se encontraban en viaje con su entrenador jaja, vale, ya, ya, voy a leer bien, vale eh, sí, por favor, venga, mujer aleatoria, la lees me estás rayando mucho, no me he enterado de nada en la historia me encanta improvisar, tío eh, se supone que se han muerto 178 personas por ataque de Pokémon es lo que han dicho, eh, no sé jodas eh, no sabía que los Pokémon no eran tan peligrosas, sí, esos 168 personas se han muerto por los Pokémon que vivo se exponga a esos peligros vale, parece que la historia va de que los Pokémon se están haciendo agresivos y esas cosas ¿no? y dice como saben la última década la población de Pokémon no ha dejado de aumentar superando incluso a la población humana el gobierno conoce todas esas cifras pero se calla pues tanto como a ellos, a las grandes empresas les beneficia el crecimiento de los Pokémon, ¿por qué? porque los venden y se los comen eh, eh, y sabes que es lo peor de todo, que incluso los veremos toda nuestra región veneramos en torno a Arteus ¿como que Arteus es el dios de los Pokémon, Grillo? ¿como que Arteus es el dios de los Pokémon? ¿como que Arteus es el dios? ¿como que Arteus es el dios de los Pokémon? ¿como que Arteus es el dios de los Pokémon? ¿como que Arteus es el dios de los Pokémon? ¿como que Arteus es el dios de los Pokémon? ¿como que Arteus es el dios de los Pokémon? ¿como que Arteus es el dios de los Pokémon? o que la Ateus es el dios de los Pokémon el XGI era lo más... ¿como que Arteus es el dios de los Pokémon? lo digo en serio en el XGI me estropeó la aventura el puto repartir experiencias pensaba que no estaba tan chito podemos comprar pocioncitas Sí, vamos a hacer lo de siempre, 10 pokeballs 10 pokeballs y 10 pociones O no, o tenemos que repartir O tenemos que repartir Una poción y media No, no, venga, sí, 10 pokeballs y 10 super bolas, chaval Te aconsejo comprar primero las pociones Y con lo que sobre nos compramos los super pociones No puedo, tío No podemos comprar super pociones, es pociones Vamos a comprar 3 pociones Son muy caras, Grillo Son muy caras, espérate, quiero ver cuántas pociones tengo Porque no he gastado ninguna poción A lo mejor me conviene tener alguna super poción No sé, Pokémon Grillo, da justo para 3 pokeballs O sea, 3 pociones y 10 pokeballs Tienes que comprar así Da justísimo para 10 pokeballs y 3 pociones Comprar así porque te sobran Sí, quiero comprar 10 pokeballs Que me darán una honor bola Que por cierto, tiene la misma ¿Te acuerdas que muchas veces lo hemos dicho? Que es mejor, una honor bola o una pokebola Tiene el mismo ratio de captura Me acaban de avivar aquí el calvo Si tenemos que mirar las casitas Aunque normalmente no lo solamos hacer Pero en este juego tenemos que hacerlo Porque se supone que hay un montón de cositas Además, los fanmades estos también te dan un montón ¿Esto qué? ¿Cuál es este tipo de efectivo contra el tipo agua? Eso es el acero No, no, el fantasma no era acero, coño ¿Pero qué hace? Espérate que esto a lo mejor te da una caña o algo Es lo que estaba diciendo Que en estos juegos los fanmades y tal Se ven meter un montón de cosas en todas las ciudades Desde, yo qué sé Por ejemplo, Pokémon que te lo regalen O objetos Exacto De hecho Vale, pues venga Vamos a ver las preguntas Suena bien, venga Bien, pregúntame ¿Cuál es este objeto de estos tipos no es efectivo Contra el tipo agua? Lo he acertado todito Madre mía Bien, pregúntame ¿Cuál es este objeto de estos Pokémon no evoluciona por piedra agua? Shellder, Seal o Staryu Eh, ¿Cuál es? Sí, ¿No? Sí, Seal no evoluciona por piedra agua Correcto Yo no te voy a decir nada A ver, a ver qué haces tú A ver si eres capaz ¿Cómo se llama el objeto que potencia los ataques de tipo agua del movimiento que lo lleva? A ver si eres capaz de hacerlo Agua mística Esa es buenísima Es extraordinario Tienes mucho conocimiento Entonces has ganado este premio Caña, bien Podemos pescar Podemos pescar Bien Sí, además que es una caña Digamos que es normal Mira, este calvo te da una poción Hay que hablar con todos, tío Hay que hablar con todos Porque este no lo pasé muy jodido Era un calvo Este me da algo seguro No, no me da nada De hecho, le he hablado y no me he mirado Ah, sí, ahora sí What? Antes no me había mirado Ah, no, es que se vuelve otra vez para arriba Y este Y este Yo tengo una caña Oye, espérate ¿Hay un lago aquí? ¿Hay un lago aquí? Mierda No podemos porque hay una vallita, tío Me cago en todo Bueno, pues nada Vamos a la ruta 1 O sea, la ruta 2 Que está aquí Justamente aquí al lado Hay algún lago en algún lado Me gustaría tirar a la caña No lo sé Pero aquí Pokémon de ruta, grillo Primer Pokémon de ruta Hay que poner los comentarios Eh, hay un lago Algo bueno Yo voy a intentar sacarlo del lago Voy a intentar sacarlo del lago Venga, sí Yo también quiero un Pokémon de agua Yo también quiero un Pokémon Guau, espérate Que me ha cogido el ladrón suelo Lucha contra él Lucha contra él, tío Para mí No, no O sea, es que el que sale primero Tiene preferencia O sea, los objetos claves Qué maldito, tío Ojalá te salga un mágica Registrar Eh, usar F5 LOL, F5 Guau Quita demasiado el Rattata, tío Quita demasiado el Rattata Quita demasiado el Rattata, tío No, pica, por favor, pica Oh, ha picado Ha picado algo A ver, ¿qué ha picado? Un mágica Un mágica ¡Oh! ¡Un pato! ¡Usta guay! ¡Un Psyduck! Un Psyduck Está de puta madre Porque un Gold Duck es la hostia O sea, vale Grillo, tengo un problema Eh, lo que pasa es que otro tipo de agua no me mola Pero el tipo sí, digo así Hostia, golpe crítico, mierda Un Lillipop Hostia Eh, Pokémon Tengo un serio problema aquí, grillo ¿Cuál es tu problema? Eh, digo, aparte del que ya conocemos ¿Cuál es tu problema? Tu problema Eh, eh, que me está dando un Una Es que es súper difícil Madre mía Me está dando por todo el lado 7 PS Me quita 8 PS Vale, puedo tragarle con placaje Ahora no aguanta ¡Un PS! ¡Y placaje! ¡Hostia, Lugre! ¿Qué coño haces? ¿Cómo se te ha ocurrido hacer eso? Porque me quitaba 8 PS Justísimo, madre mía Pero, chiquillo, que te podría haber quitado 9, eh Que te podría haber quitado 9 Que eso a veces me haría, tío Que tenía Que tenía que no quitar 6 PS Mira esto, que tenía al otro a 6 PS No podía hacer nada Ostras, pero tiraba una poción subnormal Que hay pociones de sobra ¿Quiere dar un mote a Zaydax? Sí, hombre, sí Eh, mierda Métete en el último capítulo O sea, en el último vídeo tuyo Y le coges un mote a un suscrito, tío Anda, yo lo tengo ya abierto por aquí Para ahora capturar Mira, mira, lo siento Es que abrir esto ahora mismo es un puto lío, tío Voy a ponerle Kimba y al siguiente Sí, le pongo Venga, ¿cómo coño haya sido esto? Es que lo he pensado antes Digo, mira, le ponemos el nombre de los colegas Y luego ponemos lo de los pacos Porque tú sabes, para los que comentan en los capítulos y tal Al F5 Y la... Al F5, sí Y digo, bueno Kimba a un Zaydax creo que le vendría tela de bien ¿Tú crees que le gustaría a Lugre? Eh, sí Yo creo que es su Pokémon favorito Bueno, ¿sabes cuál es el Pokémon que me dijo que era su Pokémon favorito? Te vas a sorprender No lo vas a adivinar en la vida A ver, ¿sabes cuál es? No El heladito El heladito de la quinta generación El heladito Creo que me lo dijo una vez Creo que me lo dijo una vez Puto, tío O sea, es en plan ¿Qué? Estamos usando criminales Has hecho algo fuera de la ley ¡Oh, Goldin! ¡Qué puto! Bueno, espera A ver, bueno, no está mal No está mal, eh A ver, al principio Al principio es mejor que Zaydax, ¿qué? Pero luego ¿Sí? Y te estás buscando criminales Has hecho algo fuera de la ley Sí He fumado Papeles del suelo A ver, nunca subestimemos No me está atacando, soy yo Estoy haciendo un poco chusco lo que Chusco lo que no No, yo, mira, escúchame Yo tengo al truño y al ocho, eh O sea, estoy jugando con todos ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Y Goldin que se viene para el equipito! Vale, perfecto Pues nada, si tú le has puesto un mote a un amigo mío O sea, no lo tuyo O sea, ratata Pero a ver, ratata A ver, ¿qué estás haciendo, tío? Ataque rápido, tal Oye Que ahí me hacen ataques rápidos El ratata de los Goldin ¿Crees que a Domi? ¡Crees que a Domi le gustará A Domi le gustará Goldin, seguro Porque es un Pokémon favorito, ¿no? Es un Pokémon que le pertenece O sea, que le identifica Además, tiene los mismos labios, tío Exacto, tío Tiene labios de mujer mayor Mi policía joven va a enviar a Lillipup Debería cambiar de Pokémon A ver, no Debería ir a curar Debería ir a curar Eso es lo que debería Porque este Lillipup No sé qué me va a hacer Yo voy al centro Pokémon A curarme al Goldin Porque lo tengo ¡Hostia, la salida a Belisprout, tío! Que le bajamos la precisión Y podemos ganar un turno Probablemente tenga que echar Voy a tener que echar una poción, seguro Baja la precisión de Minuyo Dime que fallas, dime que fallas No fallas Lo que sí te voy a decir, Grillo Es que vas a tener suerte Porque ha dicho la... ¿Cómo se llama, coño? La profesora Que la siguiente ciudad Es ciudad rock O algo de eso Así que tiene muchas probabilidades De que sea un gimnasio de tipo roca Entonces tienes dos Pokémon de tipo agua Eso digo yo ¿Por qué no te has quedado en la... No molas siete veces Lucho Vamos a tirar con un gruñido, creo yo Grillo, ¿por qué no has ido a la hierba? ¿Por qué te has ido al agua Teniendo ya un poco de tipo agua? Pues no lo sé Porque quería usar la caña De que salía, tío Me puede Me puede la curiosidad, ¿sabes? De hecho, me ha venido bastante bien eso Porque a mí me ha salido un Belisprout Y ya tenía un poco de tipo planta ¡Hostia, golpe crítico! Vale, tenemos más velocidad No pasa nada Vamos a jugar el placaje Y luego volvemos porque... ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué? ¡A la puta! Me ha hecho gastar una poción, tío Tú ha gastar alguna poción ya ¿Cómo, cómo? Yo también he gastado alguna poción, loco Sí, sí, sí Claro que lo he tenido que utilizar Espérate, voy a ponerle el ojo Vale, tal Tenemos ya Pokémon El primer Pokémon de ruta Hemos luchado Luguroncito Yo creo que va siendo hora De que dejamos por aquí el capítulo, ¿no? ¿No crees? Como tú veas, Grillo, eso Es tú Yo creo que ahora mismo Es el momento De que dejamos aquí el capítulo ¿Cuántos likes? Para que sigamos con la serie ¡Ocho mil likes! ¡Vamos a la caja de la Royal! ¡Venga, vamos todos! ¡Se me da una legendaria! No, es el WhatsApp Bueno, chavales Nos vemos mañana En un nuevo capítulo En el canal de Luguroncito Y en un nuevo vídeo por mi canal Y supongo que en otro vídeo También en el canal de Luguron No sé si tendrá otro vídeo preparado Y esperamos que os haya gustado El capítulo este Y que sigáis apoyando la serie Como estáis haciendo Aunque no sé cómo la estáis apoyando No lo sabemos todavía Pero bueno Como lo estáis haciendo Se sigue haciendo Chavales Un saludo Y nos vemos mañana En un próximo vídeo ¡Adiós! ¡Adiós!